Hace rato cuando el contador decía que hace 23 años que llevamos en esta edición de festivales, me recordaba que en este año voy a cumplir 29 años en la comunidad y eso me lleva a mirar que todos los periodistas de aquel momento no están, ahora están nuevos todos ustedes. Claro, hace 30 años prácticamente ya. Y bueno, en esos 29 años y 23 de festivales, me he ido recorriendo distintos escenarios. Por cierto, comenzamos, para que ustedes vean, en un semi de un camión, ese fue el primer escenario que tuvimos, que entramos incluido en Güemes. Recuerdo muy claramente maniobrando allí porque había que entrar ese semi. Y de ahí se le sacó la parte del tractor cabina y quedó, y allí fue donde comenzó propiamente el festival. Así que caminar desde un semi a tener ahora un lugar, un espacio para que se pueda realizar un festival, creo que hay un camino recorrido. Por tanto, es un logro para toda la comunidad porque, como decía la doctora Alejandra, no solamente para el festival, sino para todo lo que va a brindar en la parte deportiva, artística, turística, como señalaba Mónica, para la comunidad. Lo cual quiere decir que es una obra, decía el contador también, de gran envergadura y que favorece también aquella zona que era un poco olvidada porque siempre hacíamos festivales para la banda y, lógicamente, que para que el sector de San Roque cruce y Santa Teresita y Barro Municipal, por allí no teníamos un acontecimiento. Así que creo que es un logro muy importante, que es una marca señera también en la comunidad y, como decía la doctora, pone en valor naturalmente aquella zona con este club que está en construcción y que, lógicamente, con toda la terminación, brindará un servicio mucho más completo, por decir así, a la comunidad toda. Así que les agradezco completamente y me alegro que podamos estar a días de la fiesta hablando sobre lo que vamos a vivir todos en la comunidad. Porque es una fiesta muy grande para el departamento y también para otros lugares vecinos y, como decía el contador también, otros lugares que hoy por hoy van siguiendo inclusive la novena a través de las redes sociales, a través de internet y a través también de todos los otros medios de comunicación que existen. Así que muchas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias.